A los jugadores les quiero decir que acá tienen que dejar la vida y acá en estudiantes hay que laburar como nos enseñó su bel día vayamos al frente y salgamos a ganar y matemos por estos colores para dar la vuelta, para levantar la quinta copa Libertadores Oh, dale León, dale León, dale León A los jugadores les quiero decir que acá tienen que dejar la vida que acá en estudiantes hay que laburar como nos enseñó su bel día vayamos al frente y salgamos a ganar y matemos por estos colores para dar la vuelta, para levantar la quinta copa Libertadores A los jugadores les quiero decir que acá tienen que dejar la vida de acá en estudiantes hay que laburar como nos enseñó su bel día vayamos al frente y salgamos a ganar y matemos por estos colores para dar la vuelta, para levantar la quinta copa Libertadores y acá en estudiantes hay que laburar como nos enseñó su bel día vayamos al frente y salgamos a ganar y matemos por estos colores batemos por estos colores para dar la vuelta, para levantar la quinta copa Libertadores Oh, dale León, dale León, dale León Oh, dale León, dale León ¡A la vuelta, para levantar la quinta copa Libertadores! ¡Gracias!